continuamos con la lluvia acá en la ciudad de cali y vamos a mostrar los farallones de santiago de cali la cordillera occidental totalmente cubierta por la neblina a estas horas de la mañana de hoy 25 de julio en el cumpleaños número 486 de la ciudad de santiago de cali